Muchísimas gracias al Grupo Romero y a todos los trabajadores, muy agradecidos, que Dios les bendiga, muy agradecidos. Leche y pañales para un buen tiempo tienes. Muchísimas gracias, muy agradecidos. Muchísimas gracias al señor Grupo Romero que me está apoyando, que siga colaborando a la gente que siempre necesita. En exitosa, te damos la mano. Muy bien, se acuerdan ustedes de nuestra nota del día de ayer, este despacho que hicimos sobre Abelito, un niño que tenía parálisis cerebral y que necesitaba de todo, de toda nuestra ayuda. Bueno, nosotros en exitosa con nuestro aliado, la Fundación Romero, hemos conseguido ayuda y quiero presentarles esta nota de verdad muy, muy alentadora, llena de esperanza, porque Abelito tiene lo que necesita. Hace unos días en las calles del centro de Lima, escuchamos la voz de Juan Chinchay. Lo encontramos con un micrófono y un parlante, cantando una alabanza. Así, consigue el dinero que necesita para los cuidados de su hijo Abel, un joven de 25 años que nació con parálisis cerebral. Yo soy padre y madre del hijo, que su mamá murió con COVID y su tratamiento es costoso, tener un kilo especial no es fácil. Porque yo gasto diario en pañales, cinco pañales diarios, son 800 soles al mes, en pañal se va, 800 soles. Y la leche fortificada. La leche fortificada, todo, y no es fácil como digo, es costoso, su medicina, todo, hay que estar comprándole. Juan nos contó que lo que recauda cantando solo le alcanza para los pañales, comida y leche, por lo que resultaba imposible reunir 8000 soles y así comprar una férula toráxica, una estructura de metal que ayude a alinear la columna y piernas de Abel. ¿Qué pasa cuando él no tiene estructura? Se ahoga, se ahoga, entonces yo tengo que estar cambiando de posición. Porque claro Karina, aquí como no tiene algo que lo soporte el tronco, se dobla, se comprima el pulmón. Se ahoga, entonces yo no puedo dormir tranquilo, yo duermo con la luz prendida, hasta la luz me viene 120, porque la luz toda la noche. Tras conocer el caso por exitosa, la Fundación Romero decidió darle la mano a la familia Chinchay. Es así que asumió todos los gastos de la férula toráxica que se hizo a la medida del joven y con los mejores materiales del mercado. Muchísimas gracias al Grupo Romero y a todos los trabajadores, muy agradecidos, que Dios les bendiga, muy agradecidos. Leche y pañales para un buen tiempo tienes. Muchísimas gracias, muy agradecidos. Muchísimas gracias al señor Grupo Romero que me está apoyando, que siga colaborando a la gente que siempre necesita. La Fundación Romero no solo le permitió a Abel tener una mejor calidad de vida, sino que además donó 300 pañales y 25 latas de leche fortificada para que esté bien cuidado con lo básico e indispensable. Son historias como estas las que nos recuerdan que todos tenemos una lucha en diversos grados, pero hay quienes requieren de nuestra solidaridad para salir adelante. Desde exitosa seguimos comprometidos en darle voz a estas historias para que nos demos la mano en momentos difíciles, porque somos la voz que integra al Perú. Ay, qué bonito final, de verdad. Ojalá que Abelito la esté pasando mucho mejor, porque él necesitaba la silla de ruedas, este soporte metálico, la leche, los pañales. Su papá es un hombre que todos los días viaja desde Ventanilla hasta Mesa Redonda, hasta el centro de Lima para mendigar. Él canta y le dan una propina simplemente para comer, sacar para los pañales. Su mamá murió en el COVID. Toda, toda la ayuda que le ha dado la Fundación Romero, que es nuestro aliado, le va a servir muchísimo. Él está muy agradecido y nosotros también. Cerramos con esto. En exitosa te damos la mano. En exitosa te damos la mano.